Hola, soy Jimena de Gortari, trabajo y soy académica en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Soy arquitecta de formación e investigo sobre el sonido, el silencio y el ruido en la ciudad desde hace bastante tiempo. Me interesan los paisajes sonoros, me interesa también el tema del ruido, me interesa la percepción y sobre todo los espacios públicos y cómo se escuchan. Es importante considerar al ruido dentro de lo que significa una ciudad sostenible, una ciudad saludable. Finalmente, si pensamos que el ruido es un desequilibrio, tiene que ver con una falta justamente de consideración, un desorden en términos de las fuentes, una desconcentración, una ruptura. Podríamos justamente pensar que lo que sucede con las cuestiones de sostenibilidad y sustentabilidad implican un equilibrio. Entonces, tener en equilibrio las distintas fuerzas que suceden en el planeta, pues justamente ahí podríamos pensar que el ruido la rompe y al romperla, pues genera muchísimas cuestiones negativas en términos de las ciudades que podrían ser sostenibles. Y por supuesto también está relacionado con, pues si buscamos ciudades cada vez más o pendientes a lo que significan los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, finalmente estos 17 puntos, pues tendríamos que pensar y siempre considerar algo en ese sentido. Sí creo que se puede, o sea, yo creo que sí es posible hacerlo. Creo que en la medida que nos hagamos responsables de cuál es nuestra huella, no solamente, digamos, esta huella que se llama la huella ecológica y en esa huella ecológica incorporemos también lo que tiene que ver con el sonido, pues podremos conseguir esta ciudad sostenible, ciudad sostenible que sea equilibrada, ciudad sostenible que justamente considere cuestiones climáticas, cuestiones de equidad. Por supuesto, en cuestiones que tienen que ver con economía circular, la cuestión del hambre, por supuesto, cuestiones educativas. Yo creo que es posible, pero quizá una de las cosas que nos falta como sociedad es sernos responsables. Responsables de cómo actuamos, responsables de justamente cuáles son las implicaciones al, pues, habitar las ciudades. Y eso quizá es lo que nos hace falta ahora para pensar y poderlo realizar. En la medida de lo posible, pues podremos ir encontrando estas soluciones. Gracias por ver el video.